El primer día estoy descubriendo un mundo 4D Esto queda, eh Esto queda para todos Grindemos por eso y por el primer ensayo Bien, vamos Para la TV Pero con un palito comprando cosas raras ¿Eh? Pero que mentira Ciertas cosas no se pueden cambiar Los padres que te tocan El lugar donde naces Y veas que te imponen bien El sabor de daño El asesinato Eso es lo que hace falta Vamos, vamos, vamos Debo admitir que no siempre, siempre estoy de acuerdo con sus ideas Porque prefiero quitarle ese romanticismo para todas las cosas Y amar con la crudeza que esas cosas se merecen Inevitablemente otro día lo llegarás Inevitablemente la tormenta se sacará Inevitablemente el sol también sacará Inevitablemente pasará No hablan de elegir Solo reírme conmigo mismo por la seguridad con la que lo hacen Realmente están tan seguros a la hora de elegir Están seguros que no se mienten O peor aún Se conocen lo suficiente para que esa pregunta sea realmente auténtica ¿Qué? 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 ¿Oh, violencia? ¿Abundancia o escasez? ¿Salud o enfermedad? ¿Alegría o tristeza? Y no me vengan con salud o alegría o chau? ¿Qué pasa? ¿Quién es usted? ¿Quiénes son ustedes? Es mi familia. Tranquil, no sé si. Está todo un río. Ustedes eran los que estaban sobre el techo de mi casa, ¿no? Salgan de acá, pasen, no me toquen Salgan de acá Por favor, por favor, no le hagan nada No le hagan nada, déjalo Que es peligroso, por favor Por favor, no Cartas rojas, si brigen Que se queden con sus padres Son carcas amarillas Si brigen, que se mueren con sus hijos Por favor, tres, tres Yatos arriba, cartas amarillas abajo, por favor Muy bien La historia escribirás Ante lo inevitable elegirás Ante lo inevitable elegirás Ante lo inevitable elegirás